... ...pues muy buenos días, efectivamente la Universidad ha decidido sumarse... ...yo creo que con acierto, porque la figura de Alfonso X... ...indudablemente es una figura histórica muy relevante... ...lo es por muchos sentidos, lo es por su obra literaria... ...por su obra historiográfica, jurídica... ...ya digo, por su legado científico también... ...por cualquiera de estos aspectos sería un personaje merecedor... ...de una conmemoración en el octavo centenario de su nacimiento... ...yo diría que prácticamente en cualquier universidad española... ...en el caso de Huelva tenemos la particularidad... ...de que fue el rey que conquistó el Reino de Niebla en el año 1262... ...y eso produjo la incorporación de todo ese extenso territorio... ...diríamos pues más de la mitad de la actual provincia de Huelva... ...la incorporación de ese territorio a la corona de Castilla y León... ...de manera ya permanente, a partir de ahí se produce pues un cambio... ...muy notable en la organización, articulación del territorio... ...creación e institucionalización de los consejos... ...y digamos que la Huelva que hoy conocemos pues viene básicamente... ...de ahí, de ese momento de ese reinado... ...con lo cual en Huelva pues no podíamos permanecer ajenos a este centenario... ...hemos preparado una serie de actos, acordes... ...creemos con nuestra personalidad como ciudad, como provincia... ...y como universidad, hemos querido hacerlo no de manera mecánica... ...no porque toca, porque evidentemente los centenarios... ...tienen la importancia, la dimensión o la significación... ...que queramos darles desde nuestro presente... ...son personajes los que conmemoramos en este caso... ...alguien nacido hace 800 años y muerto también pues hace muchísimo tiempo ¿no?... ...la importancia del centenario se la damos nosotros... ...cuando decidimos conmemorarlo, por tanto hay que hacerlo de una manera... ...orientada, de una manera consciente y con un cierto sentido... ...lo hacemos aquí porque, ya digo, es un personaje histórico relevante... ...relevante para nosotros y hemos querido hacerlo con una programación... ...que se adapte a esta particular idiosincrasia. En primer lugar, arrancamos con una mesa redonda... ...con tres jóvenes investigadoras que se conectaron telemáticamente... ...pues en un caso desde la Universidad de Birmingham... ...en otro caso desde Suiza y en otro caso desde la Universidad de Oporto... ...y quisimos que fueran tres jóvenes investigadoras... ...porque estábamos celebrando la semana pasada la Semana de la Ciencia... ...era una reivindicación ese acto concreto... ...no solamente de la memoria histórica de Alfonso X... ...sino también del papel de la mujer en la ciencia... ...en el marco de la Semana de la Ciencia... ...y por algo también significativo y es que cuando hemos diseñado... ...los actos conmemorativos hemos tenido muy en cuenta... ...cómo se organizó en España la anterior conmemoración del centenario... ...del séptimo centenario en aquel caso en 1921. Hemos revisado prensa, periódicos de la época, las fotografías de los actos de entonces... ...y por ejemplo es muy evidente que en aquel momento... ...ninguna mujer tomó la palabra en la conmemoración del centenario... ...ninguna mujer aparece en las fotografías de aquellos actos de hace un siglo... ...exclusivamente la reina Victoria Eugenia acompañando al rey Alfonso XIII... ...en la sesión solemne que tuvo lugar en la Real Academia Española... ...por eso nos parecía a nosotros significativo que nuestra conmemoración... ...de cien años después del siglo XXI... ...viniera de la mano de tres jóvenes investigadoras... ...con un currículum realmente impresionante ya de estudios... ...en torno a la obra de Alfonso X. A lo largo de la semana en la que nos encontramos coincidiendo... ...con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva... ...en el marco también de este otoño que como todos los otoños... ...desde hace ya años viene siendo especialmente iberoamericano... ...pues hemos querido proyectar una mirada hacia el rey... ...desde esta esquina de nuestra península ibérica... ...de nuestro continente europeo que enlaza históricamente... ...y de ello nos sentimos todos los onubenses muy orgullosos con Iberoamérica... ...hemos proyectado esa mirada hacia el rey de la mano de cinco... ...grandes investigadores iberoamericanos... ...Martín Ríos Saloma de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...Diego Melo Carrasco de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile... ...y tres investigadores del CONICET de Argentina... ...que son Santiago Di Salvo, Daniel Panateri y Leonardo Funes... ...todos ellos muy reconocidos en el ámbito de los estudios Alfonsíes... ...de los estudios sobre Alfonso X el Sabio... ...nos parecía muy significativo, ya digo, en estas fechas concretas... ...en este lugar donde nos encontramos... ...acercarnos al rey sabio desde la perspectiva de Iberoamérica... ...incluso comentando con esos profesores qué huella ha dejado allí... ...qué recuerdo hay también allí de Alfonso X el Sabio... ...y todo eso nos conduce al gran día, el día 23... ...que es el día de las efemérides... ...es cuando se cumplen exactamente los 800 años del nacimiento... ...en Toledo de Alfonso X en el año 1221... ...y para el día de las efemérides haciendo un guiño también... ...a cómo eran las antiguas conmemoraciones... ...pues hemos organizado casi lo que hace 100 años... ...la prensa denominaba una velada literario-musical... ...vamos a presentar un libro sobre la conmemoración del séptimo centenario... ...coeditado entre la Sociedad Española de Estudios Medievales... ...la Universidad de Murcia, la Universidad de Huelva... ...el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico Cultural y Natural y el CSIC... ...un libro que aborda una temática que hasta la fecha... ...no se había analizado, no se había estudiado y bueno... ...nos parecía importante que el centenario no solamente sirviera... ...para hacer una síntesis de los conocimientos que hoy día tenemos... ...sobre el rey sabio sino también para avanzar en el conocimiento... ...en este caso no sobre la figura histórica sino sobre la proyección... ...de esa figura a lo largo del tiempo. Junto con la presentación del libro presentaremos también un documental... ...que ha producido la Universidad de Huelva y concretamente... ...la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y la FECIT... ...un documental de 23 minutos en el cual de una manera muy visual... ...muy atractiva se explica la relación de Alfonso X con el territorio nuvense... ...y sobre todo evidentemente pues con Niebla, con la ciudad de Niebla... ...con el antiguo reino de Niebla, la formación también de la frontera... ...en Portugal que es algo muy significativo durante el reinado de Alfonso X. Y terminaremos la jornada del día 23 pues como se hizo prácticamente... ...en todos los lugares que se conmemoró el séptimo centenario en España... ...con la música de las cantigas. La música de las cantigas estuvo muy presente hace 100 años... ...en las conmemoraciones de aquella fecha y va a estar también presente... ...en la Universidad de Huelva, a las 8 de la tarde del día 23... ...un concierto de un grupo además muy vinculado a la interpretación... ...de la música Alfons X, que es el grupo Artefactum... ...que ya nos acompañó en nuestro ciclo de arquitectura y música... ...de la Universidad de Huelva, fue el primer concierto que dimos... ...en la Iglesia de San Pedro, en la primera edición de arquitectura y música... ...lo inauguró Artefactum, también nos gustaba la idea de que volvieran ellos... ...y a conmemorar esta efemérides de Alfonso X el Sabio. Ese es el programa de actos, ya digo, orientado, pensado... ...y sobre todo, digamos, en relación con la idiosincrasia... ...de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestra provincia... ...y también de nuestra universidad. Evidentemente, en el canal UHU Informa, se están colgando... ...no sólo la programación, sino también las conversaciones... ...con los profesores iberoamericanos, se han grabado... ...no se emiten en tiempo real, sino que se han grabado, se han editado... ...y se van a colgar para que lo pueda consultar y visualizar. Lo mismo haremos también con el vídeo. El vídeo, una vez que lo presentemos, lo colgaremos... ...y estará a disposición de todo el que quiera consultarlo. Y el libro que publicamos el día 23, aunque se ha hecho, lógicamente... ...una edición tradicional en papel, igualmente se va a colgar en abierto... ...en la página de la Sociedad de Estudios Medievales, va a estar disponible... ...de manera libre y gratuita para todo el que quiera descargárselo y leerlo. Los tiempos van en esa dirección, la ciencia debe ser abierta... ...lo más abierta posible y los medios técnicos actuales nos permiten... ...poder llegar en cualquier momento cuando, en fin, el usuario, el público... ...potencial, pues, esté interesado en consumir estos productos... ...o en acceder a estas informaciones que vamos generando, claro. Bueno, a la comunidad universitaria, y no solamente a la comunidad universitaria... ...a la Ciudad de Huelva, invitarles a que participen en estos actos... ...a través de nuestro canal UHU Informa, e invitarles también... ...a que se pasen por nuestro campo universitario, porque en el campus... ...hemos habilitado algunos espacios muy significativos. Por una parte, en la biblioteca hay una muestra bibliográfica... ...que ha organizado el personal de biblioteca, que además se puede consultar... ...a través de la página web de biblioteca, y se ha expuesto allí... ...un facsímil del Códice de la Cantiga, conservado en la Biblioteca Nacional... ...y Central de Florencia, es uno de los códices importantes... ...que conservan las cantigas, porque está ilustrado, tiene iconografía... ...y es el único de los códices de las cantigas que contiene la iconografía... ...a una cantiga que se desarrolla en Ayamonte. Es, por tanto, la única representación... ...del territorio onubense en los códices Alfonsíes. Lo hemos expuesto... ...abierto por ese folio, por el folio 50 recto del manuscrito de Florencia... ...para que todo el que acceda a la sala de lectura de la Biblioteca Central... ...o todo el que quiera visitarnos, pueda contemplar la representación... ...idealizada de Ayamonte en ese códice, en ese manuscrito. Y además, en varios puntos del campus universitario del Carmen... ...y también del campus de La Merced, se han habilitado, bueno, pues... ...una pequeña sorpresa, que es un avatar, un avatar en realidad aumentada... ...un avatar virtual, que es una representación digital, visible... ...con los móviles, descargándonos una app gratuita, con un código QR... ...que está habilitado en los puntos, básicamente en nuestros aularios... ...y en el edificio de biblioteca y en el campus de La Merced también... ...para podernos fotografiar con la que es la gran iconografía del rey... ...la más reconocible de la iconografía del rey, que fue la estatua que hizo... ...José Alcoberro para la escalinata de la Biblioteca Nacional... ...y que desde hace ya, por tanto, más de un siglo, desde 1892... ...acompaña a todo el que accede a las salas de lectura de la Biblioteca Nacional... ...no tenemos que ir a Madrid para fotografiarnos con esa estatua... ...la tenemos de aquí a final de año instalada en los distintos aularios... ...del campus y en el campus de La Merced para podernos hacer una foto... ...y tener un recuerdo, acorde también con nuestros tiempos digitales y virtuales... ...un recuerdo de este octavo centenario. ¡Gracias! 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 ...